Hola mis amigos seguidores de Coalondres, un saludo cordial desde mi tienda natural, acá en la avenida La Prensa, junto a la señora Fanny y don Héctor, que nos van a invitar para que vengan, visiten Todo Natural, productos naturales que sirven para su salud especialmente. Le cedemos la palabra a la señora Fanny, por favor, bienvenida. Buenas tardes, un gusto saludarles, este es la tienda naturista Todo Natural, estamos ubicados en la avenida La Prensa y Edmundo Carvajal, tenemos la disponibilidad de nuestros clientes una serie de productos, jarabes, miel, colágeno, jarabes para la tos, para vitaminas, para limpiar el hígado, tenemos también frutos secos, una serie de productos que nuestro objetivo es lograr que nuestros clientes prevengan enfermedades y también mejorar el estado de salud de la gente. Estamos a las órdenes, espero nos visiten, un gusto saludarles. Ya, mi estimado señor rector, ¿en qué ubicación y en qué lugar estamos con esta tienda natural? Bueno, con todos, nosotros nos ubicamos aquí en la avenida La Prensa, N44-69, estamos justo subida al bosque, subida al bosque o se llama también la calle Edmundo Carvajal, todos pueden venir a visitarnos, somos vecinos de la cooperativa San Francisco de Asís, aquí justamente en el Paseo del Norte, así se llama este pequeño centro comercial. Qué lindo, qué lindo, bueno, aquí la parejita pues que ofrece todos los servicios de productos naturales, la señora Fanny y don Héctor, que desde luego también acá ya ingresan los productos de San José de Minas, como son los jabones, las cremas, próximamente con los champús, nos han solicitado también los labiales con sabor a miel de abeja, en ese proyecto estamos, mi estimado señor Héctor, la señora Fanny, desde luego a los amigos que siguen nuestro canal de Ecualondres, cuando vengan visiten Ecuador, ya lo saben, en la ciudad capital, acá en la ciudad de Quito, en el norte de Quito, en la avenida La Prensa, aquí en este pasaje importante del centro comercial del norte, encuentra productos naturales para cuidar su salud, para cuidar su imagen, para prevenir, porque prevenir es mejor que lamentar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, les esperamos, les esperamos a todos, gracias, gracias a usted. Bueno, aquí estamos despidiéndonos, haciendo este pequeño reportaje de los productos naturales que usted necesita para cuidar su salud, su físico, en todo, en todo sentido, don Héctor, la señora Fanny, pues nos han abierto las puertas y estamos aquí saludando a todos los amigos para que vengan, visiten este lugar hermoso, que se siente un sabor agradable, un aroma exquisito, con sabor a frutas, con sabor a diferentes esencias de la naturaleza, acá en la ciudad de Quito. Bueno, muchas gracias.